mi gente que es la que hay mi nombre es ramón bayes del furiborico para así comemos aquí y ando jangueando por texas y cuando tú vienes aquí a texas hay que comer steak no puede ser uno pequeñito mi gente tiene que ser algo grande así que hoy vamos a tratar de hacer un tomahawk a ver si esta cuestión me sale como a mí me gusta medium rare pero antes de empezar vamos a probar un poco de blade and bow bourbon mi gente y así empezamos salud super rico corillo y y y y y y ¡Suscríbete! Mi gente, y así fue que quedó el tomahawk aquí en Texas, mi gente. Eso está de show. Vamos a darle un mordito. Y para bajarlo, un poquito de bourbon. Como ya vieron, la carne quedó, terminó medium rare, como a mí me encanta, a punto de perfección. Si a ti no te gusta este término, quiero saber cuál te gusta a ti. Ramón Valles del Furiborico para Así Comemos Aquí. Yo seguiré chinchorreando y hashtag no somos veganos, mi gente. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos Aquí en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!